¡No soy violador! ¡No soy violador! El patriarcado es un juez que nos usa por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves es femicidio impunidad para mi asesino Que el mundo entero sepa que nos están agrediendo que nos están invadiendo y no nos dejan practicar nuestra fe con paz ¿Entendido? Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía Tienen que mirarles firmes señalando con el índice ¡Agresoras! 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 ¡Voy conmigo! ¡Agresoras! 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 La culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía El violador eras tú El violador eres tú ¡Solo yo! ¡No soy violador! ¡No soy violador! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El Estado! Y ya sé que no puede uno ni denunciar a los hombres porque no nos hacen caso nos tiran de a lojas Tomé un taxi para acá para el centro y el viejo me llevó por Chapultepec y me violó el taxista y levanté un acta porque ajusté las placas y todos y no le hicieron nada porque les dio dinero entonces necesitamos que alguien nos proteja y nos ayude yo soy una viejita de 79 años No era mía ni donde estaba ni como vestía El violador eras tú ¡No! El violador eres tú ¡No! 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 Gracias.